¿Qué es esto muchachos? ¿Conocéis esto? A probarnos ¿Conocéis esto? Cerveza Utrán Ufff ¿Qué es este nuevo vídeo? ¿Qué es este nuevo vídeo? Después de la patria Joder, qué buena fiesta Madre mía Y eso que no estuve Eso no estuve el final de la fiesta Te la perdiste ¿Qué es fiestón, por favor? ¿Qué es fiestón? ¿Y qué se viene después de la patria? No sé ¿Y si estos chicos? ¿No comprasteis algo por allí? Ah, sí, sí, sí Mira lo que compré, mira lo que traje Uuuuh ¿Qué es esto muchachos? ¿Conocéis esto? A probarlo ¿Conocéis esto? Cerveza Utrán Ufff ¿Hay que probarlo esto, no? ¿No lo has probado todavía? Todavía no lo he probado Solo tengo una A probarla Vamos a por ella Vamos por ella Vamos Bueno y vamos a dedicar Medio minutito a leer ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué tiene esta maravilla? Austral Calafate debe su nombre a un fruto Que solo es posible obtener en la riqueza geográfica de la Patagonia Viene de la Patagonia esto Esta cerveza de color ámbar oscuro es única en su estilo En boca se siente el sabor del calafate ¿Qué es calafate? Dejarlo en los comentarios Yo no tengo ni idea Y se aprecia un perfecto equilibrio entre amargor y dulzor Marida muy bien con preparaciones agridulces, pastas horneadas y quesos intensos Esto lo tengo con Buda Qué maravilla Buda Buda O cheddar Bueno, también nos vale ¿Habéis tomado esta cerveza? ¿La soléis tomar? Dejarlo ahí en los comentarios Aunque me han dicho que ahí en la Patagonia hay buena cerveza, tío Hombre, esta por ejemplo es de allí Hay una de Coyhai que me han dicho que se llama la Dolbeck Que es belga Tú Es como la... La pequeñita esta que te lo amo La belga La del nomito La del nomito Sí, sí, sí Uy, tío, que está buenísimo Vamos a ver, pues esto tiene pinta de ser maravilla Vamos a abrirla Bueno, ya... Llega nuestro momento favorito A probarla ya Por ustedes Por ustedes, gente Tiene buen sabor, ¿eh? Sí Tiene buen sabor Sí No sabe cerveza nada No sabe cerveza de paz irlanda Además, ¿qué es eso? Mezcla de amargor y dulzor Sí, a ver, no P*** de madre esto Ya más demonetiza Joder Bueno, ahí le ponemos un pitiquillo Y ya está Como en sabor Está de madre esto Está de madre Qué nombre pasa, la gente Está buenísima Va por ustedes Sí, sí, sí Está dulzorita No está amarga de... Mmmmm No, 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 no Está bien, está bien No, está buena Se bebe, se bebe tranquilamente Esto no... A quien no le guste... El que no está acostumbrado a hacer cerveza Que bebe que empieza por esto Dejad en los comentarios Con vuestra cerveza favorita Si habéis probado esta ¿Qué tal está para vosotras? ¿Os gusta? La Cusma, me han dicho que era el Dolbe Que está muy bien O si soy más de... No... No cerveza chilena Sino ya internacional Que aquí también se encuentra También ¿Qué cervezas internacionales os gustan? Sí, sí ¿Os gusta alguna española? ¿Alguna alemana? Hay Mao allí, tío Ayer la gente vive el Mao también A ver, es que nunca se sabe Ya, a ver Está bueno esto, eh Está bueno Mira, está rica Recordad, no podéis seguir en Instagram En Discord En la descripción, eso Que luego nunca nadie se ve Pero bueno Es verdad, pero... Pero ahí está Solo subes en la descripción Cuando hay alguna descarga para algo Sí Exacto Por abajo encontraréis los links de descarga De lo que sea Y el Instagram de Esme También, también todo Todo estará por ahí Ya verás Pues tía Si subo este vídeo rápido ¿No me da tiempo a avisar? Sí, es verdad Mañana Bueno, hoy ya Hoy ya El 12 de octubre Aquí ya de noche ya 12 de octubre Partirazo Chile Colombia Allí estaremos En España En feudo español ¡Qué partido! En Alicante Ahí vamos a estar Mañana van a estar por allí En el partido Yo no, yo no estaré ¿Qué tiene planes? Pero ¡Majandro! Pero ellos sí van a estar ¡Y Ángel! ¡Majandro, Ángel! ¡Majandro, César! ¡Moder! ¡Todo! Es que todo ¡Ah, mire ahí! Para ganar chile Yo lo tengo clarísimo Así que... Nos vemos pronto ¡Salud! Joder, que malta No, está buenísimo En serio Me ha encantado ¿Os acordáis de Londres? ¿Os acordáis de Londres? London ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Parece a Nostaliste? Sí, igualito, tío ¿Qué más tenemos por aquí? Chile 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 Otra vez Chile Suecia Otra vez Chile Más Portugal Roma ¿Y a Portugal no cuentan? Estambul Menorca Monster